Atención, fue una primicia de Lourdes, Lourdes Sánchez lo contó ayer en Hay que ver, ella pudo hablar con Camila, Camila Carvalho, la mujer de Mariano Martínez, la mamá de su hija Alma, ellos se conocen, fíjate que loco, ¿no? Se conocen en 2016, Mariano, hurgando, mirando diferentes perfiles en Instagram, la ve a Camila, que no la conocía, ve la foto de una publicación, le da un like y le manda un mensaje privado. Camila tardó en responder, tardó varios días, Mariano se impaciente, se puso bastante impaciente, hasta que finalmente le contestó, se encontraron esa misma noche y a partir de ahí, nada, floreció el amor, a los dos meses se casaron, conformaron una muy linda familia, de hecho fue una familia ensamblada porque Mariano tenía, tiene otras dos chiquitas, Olivia y el chiquitín, lo tengo anotado acá, Olivia y Milo, que son hijos de su matrimonio, anterior con Juliana Giambroni, de hecho estaba tan bien la relación que se encontraban ambas parejas, Juliana con su pareja, Mariano con Camila. Mariana y Mati, que siempre nos ven, le mando un beso, que son vecinos, le mando un beso grande. Y era una familia muy, muy linda. ¿Y sabés qué recuerdo, Tomi? Una foto de Camila en el aula del secundario, fan de Mariano Martínez con una foto de él, se cumplió el sueño. Es que Camila es bastante más jovencita, hacía una pareja hermosa, bueno, en principio lo que se sabe es que intentamos contactar a Mariano, respetamos su silencio porque es todo muy prematuro y él es como muy cuidadoso al momento de hablar con la prensa, pero bueno, en principio ya es un hecho, ella, tengo entendido, se viene para Palermo, él se quede en su casa de Nordelta, ojalá sea algo transitorio, son crisis de pareja, nos pasa a todos y ojalá que estén muy bien. Ojalá, ojalá vuelva el amor, nos vamos, gracias por dejarnos entrar en su casa de corazón, que tengan un hermoso día y gracias.